Imagina despertar un día y darte cuenta de que el mundo a tu alrededor ha cambiado completamente. El cielo está oscuro, aunque sea mediodía. Escuchas sonidos de trompetas a lo lejos. Las personas en las calles están en pánico. De repente, te das cuenta. Ha llegado el día del juicio final. ¿Qué sucedería contigo? El día del juicio es un evento que, según las escrituras, afectará a cada persona que haya vivido. Ese día, todos rendirán cuentas de sus acciones ante Dios. Las consecuencias serán eternas, o la vida eterna en el paraíso, o la separación eterna de Dios. Entender lo que la Biblia dice sobre este día, puede cambiar completamente la forma en que vivimos nuestras vidas ahora. Los signos del fin. El día comenzó como cualquier otro. Las personas se despertaron, tomaron café y fueron al trabajo. Nadie imaginaba que sería el último día de la historia como la conocemos. Pero los signos estaban allí para quien quisiera verlos. En los últimos años, el mundo había experimentado cambios drásticos. Guerras se habían extendido por varios continentes. Terremotos y tsunamis devastaron ciudades enteras. Surgieron nuevas enfermedades, causando pánico global. La economía mundial se colapsó. Muchos ignoraron estos eventos como simples coincidencias. Otros, sin embargo, recordaron las advertencias de Jesús. Oirán hablar de guerras y rumores de guerras. Habrá hambrunas y terremotos en varios lugares. Todo esto será el principio de los dolores. Esa mañana, las personas notaron algo diferente en el cielo. El sol parecía haber perdido su brillo. La luna, visible incluso durante el día, tenía un color rojizo. Las estrellas parecían estar cayendo. Algunos recordaron la profecía de Joel. El sol se oscurecerá y la luna se volverá sangre antes de que venga el gran y terrible día del Señor. De repente, quedó claro que ese no era un día común. Era el día que muchos esperaban, pero para el cual pocos estaban realmente preparados. El sonido de la trompeta. El silencio de la mañana fue interrumpido por un sonido que nadie había oído antes. Era como el toque de una trompeta, pero mucho más poderoso. El sonido resonó por toda la tierra, haciendo temblar el suelo y estremecer las ventanas. Las personas en las calles se detuvieron. Mirando confundidas hacia el cielo. Algunos se cubrieron los oídos, intentando bloquear el sonido ensordecedor. Otros cayeron de rodillas, reconociendo lo que estaba sucediendo. El apóstol Pablo había escrito sobre ese momento. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la última trompeta. Porque la trompeta sonará, los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El sonido continuó, creciendo en intensidad. Era como si el propio universo estuviera anunciando la llegada de algo, o alguien, importante. En las iglesias, los fieles se reunieron en oración. En las casas, familias se abrazaron, temiendo lo que vendría a seguir. En las calles, extraños se miraban, compartiendo un momento de comprensión mutua. El sonido de la trompeta era un llamado. Un llamado para rendir cuentas. Un llamado para el juicio. Un llamado que nadie podía ignorar. La resurrección de los muertos. Mientras el sonido de la trompeta aún resonaba, algo increíble comenzó a suceder en los cementerios alrededor del mundo. La tierra comenzó a temblar y a abrirse. Tumbas se agrietaron. Y entonces, ante los ojos atónitos de las personas, los muertos comenzaron a levantarse. No eran zombies o criaturas aterradoras. Eran personas restauradas y perfectas. Abuelos que habían partido hace décadas, aparecieron con el aspecto de jóvenes. Niños que habían muerto temprano ahora, parecían adultos saludables. Las personas observaban en shock, mientras sus seres queridos fallecidos volvían a la vida. Madres corrían para abrazar a hijos que habían perdido. Maridos y esposas se reencontraban después de años separados por la muerte. El apóstol Pablo había descrito ese momento. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en los aires. Era una escena de alegría y confusión. Alegría para aquellos que se reencontraban con sus amados. Confusión para aquellos que no entendían lo que estaba sucediendo. Pero en medio de todo esto, una pregunta persistía en el aire. Si los muertos estaban resucitando, ¿qué sucedería con los vivos? La transformación de los vivos. Mientras las personas aún intentaban procesar la visión de los muertos resucitados, algo igualmente increíble comenzó a suceder con los vivos. En un parpadeo, sus cuerpos comenzaron a cambiar. Arrugas desaparecían. Cabellos canosos volvían a su color original. Cicatrices se borraban. Deficiencias físicas eran curadas instantáneamente. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, restaurando a cada persona a su condición perfecta. Personas que usaban gafas, se dieron cuenta de que podían ver perfectamente sin ellas. Aquellos con enfermedades crónicas, de repente se sintieron saludables. Era una transformación completa, física y espiritual. Pablo había hablado sobre esto en su carta a los corintios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la última trompeta. Porque la trompeta sonará, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Para algunos, esa transformación era una alegría indescriptible. Para otros, era un recordatorio aterrador de que el juicio estaba cerca. Las personas se miraban unas a otras, maravilladas con el cambio. Amigos y familiares se reconocían no por la apariencia, sino por la esencia de quienes eran. Era el comienzo de una nueva realidad. Una realidad donde la muerte y el envejecimiento ya no tenían poder. El arrebatamiento. Tras la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, algo aún más sorprendente sucedió. Las personas comenzaron a ser elevadas del suelo, subiendo en dirección al cielo. Era como si una fuerza invisible estuviera tirando de todos hacia arriba. Familias enteras subían juntas. En otros casos, una persona era llevada mientras otra quedaba atrás. En las calles, coches quedaban abandonados cuando sus conductores eran arrebatados. Aviones en el cielo quedaban sin pilotos. Hospitales quedaban vacíos cuando pacientes y médicos eran llevados. Jesús había hablado sobre este momento. Les digo, en esa noche, dos estarán en una cama. Uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una será llevada y la otra dejada. Para aquellos que subían, había una sensación de paz y expectativa. Sabían que estaban yendo al encuentro de Dios. Para aquellos que quedaban, había confusión y miedo. El cielo estaba lleno de personas subiendo, como estrellas en movimiento. Era un espectáculo increíble y aterrador al mismo tiempo. El arrebatamiento estaba separando a las personas, no por raza, riqueza o estatus, sino por algo más profundo, su relación con Dios. El encuentro en las nubes. A medida que las personas subían, comenzaban a reunirse en las nubes. Era como si el propio cielo se hubiera convertido en un gran salón de reuniones. Allí, vieron algo que les quitó el aliento a todos. Jesucristo, en toda su gloria. No era más el carpintero humilde de Nazaret, sino el Rey de Reyes, brillando con una luz más fuerte que el sol. Pablo había descrito ese momento, porque el propio Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Las personas cayeron de rodillas, dominadas por la presencia de Dios. Algunos lloraban de alegría, otros permanecieron en silencio, asombrados. Era un momento de reunión. Familias separadas por la muerte se reencontraban. Cristianos de diferentes épocas y lugares finalmente se conocían, pero en medio de la alegría del encuentro, también había una sensación de expectativa. Todos sabían que el juicio estaba cerca. La gran tribulación en la Tierra. Mientras los arrebatados se reunían en las nubes, la situación en la Tierra era completamente diferente. El mundo había caído en el caos. Millones de personas habían desaparecido de repente. Coches sin conductores causaban accidentes. Aviones caían. Los gobiernos colapsaban. Las personas que quedaron estaban en pánico. Algunos negaban lo que había sucedido, buscando explicaciones científicas o teorías de conspiración. Otros reconocían la verdad, pero ya era demasiado tarde. Jesús había advertido sobre ese tiempo. Porque habrá entonces una gran aflicción, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. La naturaleza parecía haberse vuelto loca. Terremotos sacudían ciudades enteras. Tsunamis devoraban regiones costeras. El clima cambiaba drásticamente, causando sequías en algunos lugares e inundaciones en otros. En medio del caos, surgió un líder mundial, prometiendo paz y seguridad. Muchos lo siguieron, desesperados por esperanza. Pero aquellos que conocían las profecías, lo reconocieron como el anticristo. Era el comienzo de la gran tribulación. Un periodo de siete años de sufrimiento sin precedentes en la tierra. El juicio de los creyentes. De vuelta en las nubes, el encuentro con Jesús se convirtió en un momento de evaluación. Cada persona arrebatada estaba ahora ante el Juez Celestial. No era un juicio de condenación, ya que esos ya habían sido salvos por la gracia. Era un juicio de recompensas, basado en cómo habían vivido sus vidas para Dios. Pablo había escrito sobre esto. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Jesús miraba a cada uno a los ojos, revelando las verdaderas motivaciones detrás de sus acciones. Algunos vieron sus obras quemadas como paja, mientras que otros recibieron coronas de gloria. Era un momento de alegría para algunos, y de arrepentimiento para otros. Pero todos reconocían la justicia y el amor de Dios en su juicio. Algunos se sorprendieron al ver a personas que consideraban menos espirituales, recibir grandes recompensas, mientras que líderes famosos, a veces se quedaban con las manos vacías. El juicio revelaba que Dios veía más allá de las apariencias, directo al corazón. Las bodas del Cordero. Después del juicio de los creyentes, el cielo se llenó de música y celebración. Era el momento de las bodas del Cordero, el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Juan había visto esto en su visión del Apocalipsis. Regocijémonos, alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su novia se ha preparado. Jesús, el novio, estaba radiante de alegría. La iglesia, su novia, estaba vestida de lino fino, brillante y puro, representando las buenas obras de los santos. Era una fiesta como ninguna otra. Ángeles servían en la mesa. La música era más hermosa que cualquier cosa escuchada en la tierra. La alegría era contagiosa. Personas de todas las naciones, tribus y lenguas, se reunieron para celebrar. Antiguos enemigos ahora se abrazaban como hermanos. El amor de Dios había superado todas las barreras. En el centro de todo estaba Jesús, recibiendo a cada uno personalmente. Su amor era tan palpable, que llenaba todo el ambiente. Las bodas del Cordero eran el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Era el comienzo de la eternidad con Él. El regreso de Cristo a la tierra. Mientras la celebración en el cielo continuaba, la situación en la tierra había llegado a su punto crítico. El anticristo había reunido a los ejércitos del mundo para una batalla final. Fue entonces cuando los cielos se abrieron. Jesús, montado en un caballo blanco, lideraba a los ejércitos celestiales de regreso a la tierra. Ya no era el siervo sufriente, sino el rey conquistador. Juan había descrito esta escena. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Su regreso fue visible para todos. Aquellos que habían rechazado a Cristo temblaron de miedo. Aquellos que habían esperado por Él gritaban de alegría. Con una palabra de su boca, Jesús derrotó a los ejércitos reunidos contra Él. El anticristo y sus seguidores fueron lanzados al lago de fuego. Era el fin del dominio del mal sobre la tierra. El reino de Dios se estaba estableciendo de manera visible y poderosa. El regreso de Cristo marcaba el comienzo de una nueva era para el planeta tierra. El juicio de las naciones. Con su victoria completa, Jesús estableció su trono en la tierra. Era el momento del juicio de las naciones. Todas las personas que habían sobrevivido a la gran tribulación, fueron reunidas ante Él. No era un juicio individual, sino un juicio de cómo las naciones habían tratado al pueblo de Dios durante los tiempos difíciles. Jesús había hablado sobre esto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas delante de Él, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Las naciones fueron divididas en dos grupos. Las ovejas, que habían ayudado y protegido al pueblo de Dios, y los cabritos, que habían perseguido o ignorado a los necesitados. Era un juicio basado en la compasión y en el amor al prójimo. Jesús se identificó personalmente con aquellos que habían sufrido. El milenio. Concluido el juicio de las naciones, comenzó un periodo de mil años conocido como el milenio. Era una época de paz y prosperidad sin precedentes en la tierra, con Jesús reinando directamente desde el trono en Jerusalén. La naturaleza fue restaurada a su gloria original. Isaías había profetizado sobre este tiempo. El lobo morará con el cordero. El leopardo se acostará con el cabrito. El becerro, el león y el animal doméstico andarán juntos y un niño los guiará. Las enfermedades desaparecieron. El hambre se convirtió en un recuerdo distante. Las personas vivían vidas largas y saludables. La tierra producía cosechas abundantes sin esfuerzo. Las naciones aprendieron a vivir en armonía. Las armas de guerra fueron transformadas en herramientas de agricultura. La paz reinaba en todo el mundo. El conocimiento de Dios cubría la tierra como las aguas cubren el mar. Ya no había religiones falsas ni ateísmo. Todos reconocían y adoraban al verdadero Dios. Era un tiempo de gran alegría y celebración. Las fiestas bíblicas eran observadas por todas las naciones. Jerusalén se convirtió en el centro de adoración para el mundo entero. Los santos que habían regresado con Cristo gobernaban con Él, enseñando a las naciones los caminos de Dios. Era una época de justicia perfecta y sabiduría divina. La última rebelión. A pesar de la perfección del reino milenial de Cristo, la Biblia habla de una última rebelión al final de los mil años. Satanás, que había sido encarcelado durante el milenio, es liberado por un breve periodo. Juan describe este evento en el Apocalipsis. Cuando se cumplan los mil años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Sorprendentemente, incluso después de mil años de paz y prosperidad bajo el reinado directo de Cristo, algunas personas todavía eligen rebelarse. Esto demuestra la profundidad del libre albedrío humano y la persistencia del pecado en el corazón no regenerado. Satanás reúne un enorme ejército para atacar Jerusalén, la ciudad del gran rey. Es un último intento desesperado de derribar el reino de Dios. Pero la rebelión es rápidamente aplastada. Fuego desciende del cielo y consume a los rebeldes. Satanás es finalmente lanzado al lago de fuego, donde permanecerá por toda la eternidad. Esta última rebelión sirve como una prueba final de la justicia de Dios. Incluso después de mil años de oportunidades, algunos todavía eligen rechazar a Dios, mostrando que su juicio es justo. El gran trono blanco. Después de la derrota final de Satanás, llega el momento del juicio final. Juan describe la escena. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia y no se encontró lugar para ellos. Este es el juicio de todos los muertos que no participaron en la primera resurrección. Los libros son abiertos, incluyendo el libro de la vida. Cada persona es juzgada de acuerdo a sus obras. No es un juicio de salvación. Esa ya fue determinada por la fe en Cristo. Es un juicio que determina el grado de castigo para aquellos que rechazaron a Cristo. Es un momento solemne y temible. Personas de todas las épocas de la historia están frente al trono de Dios. Reyes y siervos, ricos y pobres, todos son iguales ante el Juez Eterno. Aquellos cuyos nombres no se encuentran en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego. Es la segunda muerte, la separación eterna de Dios. Este juicio marca el fin definitivo del pecado y la muerte. La justicia de Dios es finalmente y completamente realizada. Con el juicio final concluido, Dios hace algo increíble. Crea nuevos cielos y nueva tierra. Juan describe, Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Esta no es sólo una renovación, sino una recreación completa. El universo es transformado, libre de la corrupción del pecado. La física como la conocemos, puede que ya no se aplique. Es un nuevo tipo de existencia. La nueva creación se describe como increíblemente hermosa. Ya no hay mar, que en la antigüedad representaba caos y peligro, ya no hay noche, porque la gloria de Dios ilumina todo continuamente. La nueva Jerusalén desciende del cielo, una ciudad de proporciones y belleza increíbles. Sus calles son de oro puro, sus puertas son perlas gigantes, sus muros son de piedras preciosas. Lo más increíble es que Dios establece su morada permanente entre su pueblo. Ya no hay más separación entre el cielo y la tierra. El tabernáculo de Dios está entre los hombres. En este nuevo mundo, no hay más muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Todas las cosas viejas han pasado. Es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. La vida eterna. La vida en la nueva creación se describe como una existencia de alegría y realización eternas. No es un estado estático o aburrido, sino una vida dinámica y emocionante. Los redimidos tienen cuerpos glorificados, libres de enfermedades y limitaciones. Nunca se cansan ni envejecen. Sus mentes son claras y sus emociones son puras. Hay trabajo en la eternidad, pero es un trabajo placentero y satisfactorio. Las personas usan sus talentos y habilidades para la gloria de Dios y el bienestar de todos. El conocimiento crece continuamente. Siempre hay más por aprender sobre Dios y su creación. La eternidad no es suficiente tiempo para agotar las maravillas de Dios. Las relaciones son perfectas. Ya no hay malentendidos, celos o conflictos. El amor de Dios fluye libremente entre todas las personas. La adoración es el centro de la vida eterna. No es una obligación, sino una alegría constante. Ver a Dios cara a cara y conocerlo íntimamente es la mayor felicidad posible. La vida eterna se describe como una herencia incorruptible. Es una recompensa que nunca pierde su valor o alegría. El destino final de los no salvos. Mientras que la vida eterna es un destino maravilloso para los salvos, la Biblia también habla sobre el destino de aquellos que rechazaron a Cristo. Es un tema difícil, pero importante para entender el cuadro completo del juicio final. Jesús habló frecuentemente sobre el infierno, o llina, describiéndolo como un lugar de llanto y crujir de dientes. Es retratado como la separación eterna de Dios, la fuente de todo bien. En el Apocalipsis, Juan describe el lago de fuego como el destino final de aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Es llamado la segunda muerte. Teólogos han debatido por siglos sobre la naturaleza exacta de este castigo. Algunos lo ven como tormento consciente eterno, otros como aniquilación final. Todos están de acuerdo en que es un destino que debe evitarse a toda costa. La existencia de este castigo plantea preguntas difíciles sobre la justicia y el amor de Dios. Sin embargo, la Biblia insiste en que el juicio de Dios es justo y que Él no desea que nadie perezca. Este destino final sirve como un recordatorio solemne de la seriedad de las elecciones que hacemos en esta vida y de la importancia de responder al Evangelio. El papel de los ángeles y demonios Durante todo el proceso del día del juicio, los ángeles y demonios desempeñan papeles significativos. Los ángeles son descritos como los agentes de Dios, ejecutando sus juicios y ayudando en el proceso. Jesús dijo que los ángeles serían enviados para separar a los justos de los impíos al final de los tiempos. También se les describe tocando las trompetas del juicio en el Apocalipsis. Los demonios, por otro lado, enfrentan su propio juicio. El libro de Judas habla de ángeles caídos que son mantenidos en prisiones eternas, esperando el juicio del gran día. En el juicio final, incluso los demonios se inclinan y reconocen la autoridad de Cristo. Pablo escribe que, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Los ángeles son descritos como regocijándose con la victoria final de Dios y la redención de la creación. Se unen a los santos en la adoración eterna a Dios. El destino final de Satanás y sus ángeles es el lago de fuego, preparado específicamente para ellos. Es el fin definitivo de toda rebelión contra Dios. La revelación final de Dios. El día del juicio también marca la revelación plena y final de Dios. Todos los misterios son desvelados, todas las preguntas son respondidas. La naturaleza de Dios, su amor, su justicia, su sabiduría, es plenamente manifestada. Ya no hay dudas o incertidumbres sobre quién es Él o por qué hace lo que hace. El plan de Dios para la historia finalmente es entendido en su totalidad. Las personas ven cómo cada evento, cada elección, encajó en el gran cuadro de la redención. Preguntas difíciles sobre el sufrimiento, el mal y el libre albedrío son respondidas. La sabiduría de Dios al permitir ciertas cosas se hace clara. Esta revelación no disminuye el misterio y la majestad de Dios. Por el contrario, lleva a una adoración aún más profunda, a medida que su grandeza es comprendida más plenamente. Es el cumplimiento de lo que Dios dijo a través de Jeremías. Nadie enseñará más a su prójimo, ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. El significado para nosotros hoy, el día del juicio, puede parecer un evento distante, pero su realidad tiene profundas implicaciones para cómo vivimos hoy. No se trata sólo del futuro, sino también del presente. En primer lugar, nos recuerda la seriedad de nuestras decisiones. Cada elección que tomamos tiene consecuencias eternas. Como escribió Pablo, plantamos ahora lo que cosecharemos en la eternidad. También nos motiva a evangelizar. Si realmente creemos que hay un juicio venidero, eso debería impulsarnos a compartir las buenas nuevas de Cristo con urgencia y compasión. El día del juicio nos recuerda la importancia de la santidad. Pedro escribió, Puesto que todo será destruido de esta manera, ¿qué clase de personas deben ser ustedes? Deben vivir de manera santa y piadosa. Nos da esperanza en tiempos difíciles. Sabemos que al final, Dios hará justicia y corregirá todos los errores. Esto nos da fuerza para perseverar en las tribulaciones. El juicio venidero también nos enseña humildad. No somos los jueces finales. Ese papel le pertenece sólo a Dios. Debemos tener cuidado de no juzgar a los demás apresuradamente. Finalmente, la promesa de nuevos cielos y nueva tierra nos inspira a cuidar de la creación actual. Somos administradores de este mundo, anticipando su renovación final. El día del juicio no es sólo un evento futuro aterrador, sino una realidad que debería moldear nuestra vida diaria, inspirándonos a vivir con propósito, amor y esperanza.